Música ¡Dale! 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 ¡Ay, ¡ayag! ¡Walang link! ¡Dú! ¡Sayang! ¡Kata! ¡Y el pato es muy chico! ¡Nosotó y el pato! ¡A'ma a canta siya en el al final! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.